Dios te bendiga este es el día que creó el Señor para que nos docemos y nos alegremos en Él que hermosa oportunidad para poder conectarnos un domingo más tener nuestro servicio de domingo poder oír la palabra de Dios y caminar en esa victoria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros un domingo muy especial un domingo para practicar nuestra fe un domingo para creer por cosas buenas y maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros Gloria a Dios vamos a vamos a ir una melodía vamos a llenar nuestros corazones con esa paz que trae el Señor sobre aquellos que creen en Él podemos tener paz en medio de la tormenta en medio de las tormentas en medio de las tormentas muchas veces muchas veces yo me siento igual que tú mi corazón anhela algo real eso es lo que anhelamos algo real de Dios cantando a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta cantalo y donde estás puedes tener paz paz hacia la tormenta fe y esperanza fe y esperanza cuando no puedas seguir aleluya nuestro Dios es fiel aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos puedes tener en paz en medio de la tormenta decláralo cuando lloras por las veces que intentas suelta tu corazón escuchando esta melodía que no ministra solo tienes pena y tristeza el futuro y si a tu espera puedes tener paz paz en la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza fe y esperanza fe y esperanza pueda seguir aleluya aleluya aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú me siento igual que tú ministra el corazón con esta palabra Señor anhelamos anhelamos lo real de tu presencia Señor viene a mí y me ayuda a seguir paz en medio de la tormenta tú puedes tú puedes puedes tener puedes tener paz en la tormenta la tormenta bella esperanza bella esperanza bella esperanza cuando todo pueda ser aleluya ¿Qué puedes tener? ¿Qué puedes tener? Pase la tormenta Pase la tormenta Cuando no puedas seguir Seguirá un poco Hecho pedazos Pase la tormenta En paz En medio de la tormenta Gloria a Dios Gloria a Dios Bienvenidos otro domingo Gracias por conectarte Gracias por estar ahí del otro lado Gracias por conectarte en el espíritu de esta palabra, de esta inspiración Dios nos va a hablar en este día Porque nos quiere transmitir de esa paz en medio de la tormenta En medio de la pandemia En medio de este tiempo de desafío Gracias a todos ustedes que se están conectando Para aquellos que no saben, soy el pastor Elvio Carvallo Estoy aquí en Fresno, California Soy el pastor de la congregación Amor y Fe en Butler Church Y queremos compartir un mensaje al corazón Un mensaje de fe Que nos levante Que nos aliente Que nos haga fuertes en nuestra relación con Dios Para caminar de victoria en victoria De poder en poder Vamos a pedirle a Dios En esta mañana Que Él tome este ámbito Este espacio que abrimos Como lo decimos Y que su palabra Entre en nosotros Sin interferencias Que su palabra entre en nosotros Sin cosas que la estorben Y que la fe pura de Dios Venga Y haga Llenar nuestro corazón De la misma fe de Dios Para creer Por esas cosas maravillosas Que Él ya ha ganado En la cruz Y te pertenecen Y me pertenecen Vamos ahora Padre, gracias Porque así como decía la canción que oíamos Podemos tener paz En medio De la tormenta Podemos tener luz En medio De la oscuridad Podemos tener confianza En medio De los temores Podemos tener provisión De tu amor En medio De tanta Sensación De frustración Te invitamos que tú vengas Y estés con nosotros En este espacio de tiempo Que hemos apartado Para estar contigo Te necesitamos Desesperadamente Necesitamos Señor Como el aire Que respiramos Como el agua Que nos da Esa satisfacción Al alma sediente Abro mis oídos Pongo mis ojos En atención Mi corazón Expectante De recibir de ti Y aún mientras estoy oyendo La palabra Minístrame Haz tu obra Aún Sáname Transfiéreme Esa libertad Que estoy deseando Mientras yo me enfoco En tu palabra Gracias Jesús Te amamos Y te bendecimos Amén Y amén Bueno Gloria a Dios Hoy quiero hablar Acerca De algo Que La palabra muestra Poderosamente Jesús Es nuestra Provisión Cualquier clase De provisión Que tú necesites Jesús Es Esa provisión Jesús hizo Muchos milagros Y Jesús Manifestó Muchas Características Del poder Y de beneficio Hacia nosotros Y yo quiero hablar En este día De Jesús Como el buen Pastor Que cuida Y provee Para nosotros Y que mejor Que Ir Aquel Salmo Tan poderoso Y maravilloso Tan simple Pero tan lleno De la visión De lo que Dios Es para nosotros Como Pastor El Salmo 23 Vamos a leerlo En este día Y luego vamos a Estudiarlo un poco Y alentarnos Para tener una visión Fresca De que Jesús Es el buen Pastor Que dio su vida Por nosotros Sus ovejas Si tienes tu Biblia Ábrela Ahí En el Salmo 23 Vamos a leerlo juntos Y dice así Jehová El Señor Yahweh Dios Es mi Pastor Fíjate Jehová Es mi Pastor Nada Me faltará Dice En lugares De delicados Pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre Aunque Ande en valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Tú aderezas Mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Unges Mi cabeza Con aceite Y mi copa Está Rebozando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Wow Yo creo que esto Podríamos parar aquí Y meditar En lo que hemos leído Y estaríamos contentos Todo este día Pero vamos a llenarnos Un poquito más De algunas preciosas ideas Para fortalecer Esa visión De que Dios Es nuestro Pastor La analogía Que David Dice la Biblia Que este es un salmo De David La analogía La ilustración La comparación Que él usa Nace de La propia actividad Que tenía David Cuando era un joven Y estaba a cargo De las ovejas De su padre Y la palabra Del Señor Muestra que él era Un joven Pastor De las ovejas Pero era Muy dedicado Y de esa dedicación Que él mismo tenía De cuidarlas Porque Si has leído Algunas historias Te acuerdas Como cuando David Fue A enfrentar Al gigante Goliath Tuvo una conversación Con el rey Saúl Y él dice Yo era Pastor De las ovejas Y cuando venía Un oso O un león Yo peleaba Contra ellos Y libraba Las ovejas David tenía Un conocimiento Muy claro De las características De un buen pastor Y es por eso Que él traslada Esta A este conocimiento Que él te día De un cuidado Que tiene Un animal Tan dócil Como una oveja A lo que es El cuidado de Dios Que él tenía Para David Y que hoy Nosotros sabemos Que el buen pastor Jesús Tiene para nosotros David Antes de ser coronado Rey En su juventud Fue ese pastor Dedicado Protector Y defensor Él desarrolló También con Dios Luego Cuando fue llamado Una relación Íntima Y en esa relación Íntima Él pudo Entender Las características Del Dios Invisible Que le cuidaba Que le amaba Exactamente Como su Pastor Las ovejas No son animales Salvajes Indomables Las ovejas Son muy dóciles Digamos que las ovejas Tienen la capacidad Ignata De pertenecer A un señor Son propiedad De alguien Buscan que alguien Esté Sobre ellas Y se sienten seguras Cuando alguien Está Sobre ellas Por eso David Dice también En el salmo 100 Verso 3 Reconoce Entended Presta atención Observando Reconoce Entiéndelo Que nosotros Somos Aquellos Que creemos En Dios Que Jehová Es Dios Dice Y nosotros Somos Pueblo suyo Y dice Y ovejas De su prado De su cuidado Es muy importante En estos tiempos De gran necesidad Entender Que no nos No nos hemos Creado Nosotros mismos Que somos El resultado De la creación De Dios Dios nos ha hecho A cada uno De nosotros Y Dios Ha puesto Una identidad Especial En cada uno De nosotros Y todos Y cada uno De nosotros Tenemos Diferentes Necesidades Al transcurso De nuestra vida Nos encontramos Con muchas situaciones Donde tenemos Que entender Que no hemos Sido Creados Ni nacidos Para estar Solos Si no estar En relación Con aquel Que es el buen Pastor Que es Dios Tenemos que entender Que en muchas ocasiones Vamos a tener Que soltar Nuestra fe Así como Las ovejas Tienen la característica De ser Diseñadas Para estar Con alguien Con un Señor Nosotros Nosotros también No fuimos Diseñados Para estar Solos Para ser Nuestro propio Dios Por eso Dice No nos creamos No nos hicimos A nosotros mismos Somos pueblo De Dios Y como pueblo De Dios Tenemos la característica De ser Ovejas De su prado Esto es maravilloso Las bestias salvajes No permiten Que nadie Las pastoree Las ovejas Necesitan Ser Pastoreadas Uno de los términos Que traduce La palabra El Señor O Jehová O Yahweh Es mi pastor Es la palabra Rogi Significa Dios Es quien Me pastorea Quien gobierna Quien señorea Me guía Y me lidera Y también Hay una palabra Que es la palabra Ra Que significa El Señor No solo es mi pastor Sino es mi Amigo Especial Me gusta mucho Esa Traducción De esa palabra Porque Necesitamos Estar amistados Con Dios Y saber Que Él es nuestro amigo En todo tiempo Necesitamos Saber Que Él es nuestro compañero En el Nuevo Testamento El Espíritu Santo Es considerado El compañero El paracletos Uno que está Al lado de otro Para Ayudarle Jehová es mi pastor Jehová es mi amigo Él es mi amigo especial Él es el compañero Con el cual tengo Intimidad Esa es la visión Que David Tenía De Dios Como su pastor Y entonces Por ese sentido De intimidad Ese sentido Y esa pertenencia Que Él tenía Con Dios Él tenía La seguridad Y lo dice En el mismo Verso 1 El Señor Es mi pastor Míralo en tu Biblia El Señor Es mi pastor Nada Nada Me faltará Nada Me faltará Cuando confiamos Como David Confiaba En que Dios Era su pastor Podemos entender Que el pastor Que es Jesús Él ya sabe De qué cosa Tenemos necesidad Antes Que nosotros Le pidamos Y vamos a ver Que cada una De las características De este salmo Muestran Que David Ya sabía Que por ejemplo No iba a tener necesidad De un lugar delicado Para descansar ¿Por qué? Porque Jehová Era su pastor No iba a tener necesidad De tener un lugar Junto a aguas de reposo En medio de la turbulencia ¿Por qué? Porque Jehová Es su pastor Y Él lo dice Nada me faltará Él me pondrá En lugares Seguros Me hará descansar La palabra En el original Significa Me hará acostar Estaba leyendo Que las ovejas No se recuestan Si están nerviosas No se recuestan Si tienen moscas Que las persiguen O parásitos O si en medio Del rebaño Hay problemas Entre ellas Y pensaba en esto ¿Cuántas veces? A nosotros nos cuesta Descansar Descansar En la presencia De Dios Justamente Porque estamos Como con aquellas cosas Que nos perturban Problemas Situaciones Estrés Frustraciones Frustraciones Pero justamente Una de las características Que tenemos que tener Como pueblo de Dios Es la capacidad De soltar nuestras cargas Y ir a ese lugar Y ir a ese lugar De delicados pastos Ese lugar Donde no está La turbulencia Donde no está Todo El problema Si no podemos Reposar Junto aguas De reposo ¿Por qué El creyente Puede Tener Toda esa Seguridad Porque sabe Que Dios Es su pastor Que no somos Nuestro propio Dios Que hay alguien Que vela Por nosotros La Biblia dice Que Jesús Es el pastor Y obispo De nuestras Almas La palabra Obispo Es como alguien Que sobrevee Que tiene Cuidado Sobre una área Como el obispo De una iglesia O de una denominación No solo es un pastor Sino que sobrevee Muchas otras Congregaciones Y distritos En el término De nuestra alma Dios Es el obispo Que cuida De cada área De nuestra vida Dios no solamente Está interesado En nuestra alma Que es Importante ¿Por qué? ¿Qué beneficio Tendríamos nosotros Si ganásemos El mundo O tuviésemos Todas las provisiones Y perdemos nuestra alma Pero aparte De salvar nuestra alma Él sobrevee De que nosotros Podamos tener La provisión Necesaria En cada área De nuestra vida ¿Y por qué Podemos tener La seguridad? Jesús mismo En Juan Capítulo 10 Dijo Yo Soy El buen Pastor Está escrito Y si está escrito Y está escrito En rojo Es palabra De Jesús Él se ha Identificado Como nuestro Pastor Por eso Tú puedes leer Este salmo Y leerlo Exactamente Como está Diciendo Jehová Es Mi Pastor Es diferente Al Padre Nuestro Que dice Padre Nuestro Que estás en los cielos Este salmo Dice Jehová Es Mi Pastor Tengo una relación Personal Con Dios Y Él Se ha identificado Como el buen Pastor Que su vida Da Por las ovejas Jesús dijo Que sus ovejas Los conocen Y Él Las conoce Si tú Conoces a Jesús Él también Te conoce A ti Y dice Que Él Su vida Da por las ovejas Y las ovejas Al extraño No seguirán Sino que sus ovejas Oyen Mi voz Dijo el Señor Dice Que el ladrón Viene Para hurtar Matar Y destruir Pero Él Que es el buen Pastor Dice Yo he venido Para que tengan Vida Y vida En abundancia Gloria a Dios El salmo 23 Es un salmo Lleno de abundancia 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 De paz En medio De la tormenta Abundancia De seguridad Y de confianza Dice Él Tú confortarás Mi alma La palabra Original es Restaurarás Mi alma O cuántas veces Vamos en las luchas De la vida Y como dice Aquella canción He luchado Y algunas veces Sufrí Hemos sido Lastimados Heridos Emocionalmente Estamos Gastados Se ha ido Toda nuestra Alegría Estamos Cansados Y cargados Y Él viene Y conforta Nuestra alma Restaura Nuestra alma Restaura El gozo De tu salvación En mí Dice la palabra Dios puede En esta mañana Restaurar En ti El gozo De su salvación El mismo David Que reconoce A Jehová Como su pastor En el Salmo 51 Cuando Él cometió Un pecado Gravísimo Luego de pedirle A Dios Que no quite El Espíritu Santo Que limpie La culpa Y el pecado Dice Y ahora Restáurame El gozo De tu salvación Amado Amada ¿Cuánto haces Que no te gozas Con ese gozo Poderoso De saber Que cuando Todo esto Termine No estoy Hablando De la pandemia Cuando tu último Respiro Y suspiro Termine Tú te vas A levantar En gloria Pero ya Puedes gozar De la alegría De la satisfacción Del gozo De tu salvación Aleluya Por eso dice No tendré Falta del gozo De la salvación No tendré Falta De que mi corazón Sea confortado Y sea Restaurado Dice No tendré Falta de que me guíes Por la senda De justicia La senda De justicia Es La senda De la prosperidad Esa justicia De que habla En ese verso Habla De tener Las cosas Necesarias Y la abundancia Necesaria No de la justicia Para estar bien Con Dios Y de tener justicia Como hablábamos El viernes De que Dios Nos haga justicia Del adversario Sino que tiene que ver Con la provisión Dios no solamente Nos conforta Restaura nuestra alma Nuestra relación Con él Sino que nos pone Por un camino Donde la bendición Vendrá Y nos alcanzará Hay un track Hay un track Correcto Así como cuando Tú buscas En un CD player O buscas En aquellos discos Que poníamos antes Buscas el track Correcto La pista Correcta La senda Correcta Hay muchos caminos Hay muchos caminos Que tomar En la vida Pero cuando Nosotros sabemos Que Dios Es nuestro pastor Él viene Y nos guía A la senda Correcta Donde vamos A caminar Seguros Pero también Prósperos Por eso David dice Jehová es mi pastor Es mi amigo íntimo Mi compañero Nada Me faltará Todo Será provisto Porque poderoso Es Dios Para hacer que abunde En mí Toda gracia Porque mi Dios Suplirá Todo lo que me falte Conforme Sus riquezas En gloria ¿Por qué? Porque no me he creado Sí mismo Pueblo suyo soy Y oveja De su cuidado Aleluya Tú no estás solo Jesús es tu pastor Tú le conoces a él Y él te conoce a ti Y él ya ha hecho Previsión y provisión Para lo que tú necesitas Por eso en este día dice Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás Conmigo La Biblia dice Que aun cuando el pueblo de Dios Anduvo allí en el desierto Enfrentando enemigos Y cosas terribles Dice Isaías 63 12 Enviaste tu buen espíritu Y el espíritu Los pastoreó En el desierto El pastor cuida De nosotros El pastor Envía El espíritu Que nos ministra Que nos ayuda Dios cuidó De ellos ¿Te acuerdas? Enviando una nube De día Para que El sol No los afligiese En el desierto Y de noche Envió Una columna De fuego Para que la oscuridad Tampoco Se Apropiase De ellos Dios sacó Agua de la roca Dios envió Maná del cielo Dios El Dios bueno Habló a su pueblo Mientras ellos Iban por el desierto A poseer La tierra Prometida ¿Quién lo hizo? Su espíritu Los pastoreó En el desierto Quizá tú me dices Soy pastor Mi vida está Como en un desierto Estoy en una transición Una transición En donde estoy Yendo A poseer Las cosas Que Dios tiene Pero siento Como un gran desierto Bueno El espíritu santo Que pastoreó Al pueblo De Dios Al rebaño De Dios En el desierto Es el mismo espíritu De Cristo Aquel que dijo Yo soy el buen pastor Y él te va a pastorear Él te va a guiar Él te va a hablar Él va a hacer milagros De provisión ¿Por qué? Porque si tú te animas A declarar en tu desierto Jehová es mi pastor Él es mi amigo especial Mi compañero íntimo Nada me faltará Tú estás soltando Las manos de Dios Para que él venga Y actúe Sobre tu vida Recuerda No hay nada difícil Nada imposible Con Dios La unción Del espíritu santo Ha venido A traernos Fortaleza En el salmo 92 10 Dice Seré ungido Con aceite fresco Y renovarás Mis fuerzas Como el búfalo La biblia dice aquí Que en el verso 4 dice No temeré Mal alguno Porque tú estarás conmigo Amado La presencia del pastor Desea estar con nosotros Constantemente Día a día Tendríamos que decir nosotros De todo corazón Como ovejas suyas Como dijo Moisés Señor Si tu presencia Conmigo No lo saques No me lleves A ningún lado Pero tendríamos que oír Lo que Dios le dijo A Moisés Y trasladarlo A nuestro corazón Cuando le dijo Mi presencia La presencia del pastor Y obispo De nuestras almas La presencia Del espíritu de Cristo El buen pastor Irá contigo Y te dará Descanso Hoy es un día De descansar No de temer ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros Y dice No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento La vara y el callado Era lo que la oveja Prestaba atención Simbolizan Autoridad Y dominio Nosotros por eso Estamos tranquilos Porque la autoridad Y el dominio De nuestro Dios Que es sobre todo Nos hace Estar Tranquilos Y nos infunden Aliento Nos llenan De fortalezas Dice David No tenía miedo De estar delante Del enemigo Porque dice No me faltará Una mesa preparada Aún en presencia De todas las cosas Que me angustian Aquellos que creemos En el Señor Podemos tener En nuestro corazón El gozo De un banquete Continuo Porque Dios Es nuestro pastor Y nos cuida Con su amor Dice Unge mi cabeza Con aceite Y mi copa Está rebosando El aceite Se ungía Para que los bichos Raros No viniesen Y cuántas veces Andan Bichos raros De estrés De miedo De frustración De incertidumbre De cargas De condenación Que no nos dejan Estar reposados En ese lugar De verdes pastos Que el Señor Tiene Pero cuando La unción Toma control Cuando la unción Viene sobre nosotros Entonces Las cargas Se van Y nuestra copa Emocional Nuestro tanque Emocional Comienza a ser Rellenado Comienza a ser Una vez más A sentir Esa efervescencia Que el gozo Del Señor Que es nuestra Fortaleza Nos da Y dice Ciertamente El bien El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida David dice Porque Jehová Es mi pastor Nunca me faltará Misericordia Nunca me faltará El bien Dios desea Encontrarnos En este día Con bendiciones De bien Dios es bueno Y su obra Es buena Y en gran manera Buena Dios quiere Encontrarse con nosotros Como nuestro pastor Y David por último Dice Nunca me faltará Un lugar En la casa de Dios Y no estamos hablando De tu lugar En la iglesia Que es bueno Ir a la iglesia Yo me gocé Con los que decían A la casa de Dios Iremos Porque ahí Dios envía Bendición y vida eterna Sino que en el reino En el cielo Dice No me faltará Un lugar Porque en la casa De Jehová Moraré Por largos días Amado Dios Dice en su palabra En el capítulo De Hechos Dice Arrepentíos Y convertíos Para que vengan De la Presencia Del Señor Tiempos De Refrigerio Dios desea Que nosotros Tomemos conciencia De donde estamos Hoy Y mi pregunta Es Personal En amor Tú eres oveja De Dios O Tienes las actitudes De alguien Que dice Yo soy Mi propio Dios Ah Yo no me someto A nadie En este tiempo Más que nunca Podemos entender Que nuestro corazón Está Llamando Como las ovejas Que tienen las características De desear Que alguien Las señore Necesitamos Tener un Señor Y ese Señor Es Jesús 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 es el Señor Jesús es el dueño De las ovejas Jesús es el buen Pastor Y obispo Pero de aquellos Que lo invitan A su corazón Dios nunca Fuerza a las personas Sino que nos invita Como dice la palabra Cuando Él dijo Venid a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Cansados Vengan a mí Que yo Les daré Descanso Amado Amada Dios quiere Traerte descanso Dios quiere Traerte a ese lugar En donde Nada te faltará Porque has sacado La mirada De las cosas Que te faltan Y pones la mirada En el pastor Y obispo De tu alma Que es el buen Pastor Jesús Gloria a Dios Que en este día Tú puedas Invitar a Jesús A venir a tu corazón Y a darte Una nueva Vida Mientras suena Esta melodía Considera en tu corazón Pedirle a Dios Que Él en este día Se adueñe De tu corazón Tú dices Quizá No hay mucha Justicia en mí Para pedirle a Dios Que sea mi amigo He errado al blanco Muchas veces He cometido Muchos pecados Eso no es un impedimento El buen pastor Su vida dio Su vida dio Aún Para cubrir Tu falta Y mi falta O sea que no solamente Jesús es el buen pastor De los que son perfectos Que no hay ni uno Sino que Jesús Hizo todo Lo imposible Dando su vida En la cruz Para que aquel Que cree en Él Pueda ser abrazado Por el buen pastor Y cuidado Desde hoy Y para siempre Puedo Aír su voz Ser guiado Ser confortado Restaurado Quizá tú dices Pero pastor Elvio He cometido tantas heridas Tantas relaciones perdidas Tantas lastimaduras Que todo eso Lo tengo como una carga De condenación En mi corazón Jesús dijo Porque Jehová Es mi pastor Él conforta mi alma Él restaura mi alma Y Él me da el gozo De un nuevo comienzo ¿Quieres pedirle a Dios Que entre en tu corazón En este día? Es un milagro Es el milagro Del nuevo Nacer En Dios Es el milagro De entender Y creer Lo que Jesús El buen pastor dijo Aquel que cree en mí Tendrá vida Aquel que cree en mí Pasará de muerte a vida Aquel que cree en mí Será nacido Y tendrá poder Vamos a pedirle al Señor En este día Que Él entre En nuestros corazones Si quieres Hacer a Jesús El pastor y obispo De tu alma Por siempre Dilo conmigo Jesús Tú me conoces Yo ahora quiero Conocerte a ti Quiero conocerte Como mi Salvador Quiero vivir En esta Atmósfera De saber Que no soy Alguien que se creó A sí mismo Sino que soy Pueblo tuyo Y oveja Bajo tu cuidado Yo abro mi corazón En esta mañana Y pido que entres En mi corazón Que me liberes De las fuerzas Del mal De la condenación Y la muerte Que pongas en mí El espíritu de vida Yo creo que tú Eres el Señor Eres el pastor Y creo que Dios Te resucitó Entre los puertos Lo creo en mi corazón Y lo digo con mi boca Y te recibo ahora Límpiame Que mientras tu presencia Entra por el Espíritu Santo A mí Mientras vienen esas Características buenas tuyas Todo aquello Que perturba Salga Dame el gozo De tu salvación Gracias por hacer Mi hijo La hija tuya Gracias por anotar Mi nombre En el libro De la vida Y yo creo Que a partir de hoy Todas las cosas Viejas Pasan Y mi vida Se echa nueva Y esto Proviene de ti Declaro que eres Mi pastor Y que nada bueno No me faltará Y de ahora Es para ser Gracias Por sanarme Por llenarme De tu paz Por llenarme De tu amor Por llenarme De un espíritu nuevo Libre de este modo Lleno de aliento Por tu autoridad Y por tu poder Amén Amén Amado Amada Si le has pedido A Jesús Eso ya sucedió Comienza a darle Gracias cada día Lee el salmo 23 Es fácil de recordar Lo puedes encontrar En cualquier lado En Google En tu teléfono Léelo cada día Y léelo como está escrito Diciendo Jesús Es Mi pastor Y tú vas a ver Cómo esas palabras Comienzan a permearse En tu corazón Caminarás Amado Bendecido Y lleno de provisión Porque si Jesús Es tu pastor Nada Te faltará Bueno Gracias a todos aquellos Que nos escriben Y nos alientan Es muy importante Sentir que estás ahí Te espero el viernes A las 7 Te voy a estar hablando Acerca del poder Prosperador De la bendición A las 7 Viernes a las 7 Te espero Por este mismo lugar Dios Te bendiga Amado 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 Amado